Cuando hice el análisis de Bloomberg y llegamos al color negro, había una carta que llamó mucho la atención a la gente, que era la víbora de boca pútrida, y yo en mi análisis dije que esta carta no me parecía muy buena, que yo la veía un poco meh, un poco del montón, típica mítica que al final no acabará viendo el juego. Pero había mucha gente que decía que yo estaba equivocado y eso, y que seguramente era una carta que estaba muy rota, muy fuerte, lo que sea. Y entonces dije, venga, me he gastado 4 comodines en ella míticos, vamos a probarla, y hay una versión de ardillas que lleva muchas fichas de comida, lógicamente, que es lo que hacen las ardillas, y gra, que gana 2 contadores más 1 más 1, siempre que una comida va al cementerio del campo de batalla, es decir, que es sacrificada o destruida, y entonces esto se hace gigantísimo, tiene que rebatir, sacrificar una comida, y con la víbora sacrificas 5 fichas de comida, por ejemplo, y esto gana, pues eso, 10 contadores más 1 más 1, y se convierte en una apisonadora, ¿no? Pero la carta de la víbora de boca putrida, sí, sobre el papel, dices, joder, hace muchísimo daño, es muy bueno, lo que sea, la he estado probando y no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, la versión esta de ardillas, de, tengo muchas ardillas pequeñitas y muchas cositas que ponen fichas de comida para luego intentar ganar con víbora de boca putrida, lo he estado probando y no me ha funcionado. A lo mejor esta víbora es para otro tipo de mazo o para otra estrategia, pero con las ardillas no me ha funcionado. Entonces, he estado trabajando un poco más en el tema de las ardillas y la versión que vamos a jugar va a ser esta otra versión que tenemos aquí, que es mucho más directa, mucho más orientada al tema de las ardillas. Seguramente no sea el mejor mazo de estándar, este mazo de las ardillas, pero es un mazo que yo creo que puede ser divertido, que puede ganar sus partidas y que, bueno, es bastante original, ¿no? Podríamos decir. Así que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, lo primero, queremos poner comidas. Vamos a explicar un poco las cartas que lleva el mazo, así que tenemos talento recolección. Siempre que una o más criaturas que controlas mueran, creas una ficha de comida, una vez por turno, en tu turno y en el turno del rival otra vez. Y luego ya más adelante el nivel 2 y el nivel 3 no son tan importantes. Puedes vivir sin el nivel 2 y sin el nivel 3, es lo que quiero decir. Luego tenemos también en el coste 1, tenemos el vigilante del depósito óseo, que es muy buena ventaja de cartas en un mazo como este, que pone tantas fichas de comida. Por ejemplo, antes he estado jugando una partida contra un mazo rojo agresivo, ha salido como una apisonadora, me ha bajado a 4 o 5 vidas, yo ya estaba casi muerto, pero había puesto muchas fichas de comida, habían ido muriendo ratas y luego me he puesto a sacrificar fichas de comida. Boom, boom, 6, 9, 12 vidas y no me ha podido matar. He ganado tantas vidas y luego mis criaturas han ido creciendo y no ha podido... Hemos remontado, básicamente, a ver si sale alguna partida ahora. Con el vigilante del depósito óseo lo único que tienes es ventaja de cartas, ¿no? Bruto de jengibre. No es ardilla, pero es ficha de comida. Entonces genera bastantes sinergias en este mazo, como veremos después. Y luego, para completar el coste 1, tenemos el deslizar, que es uno de los pocos removals que nos permitimos llevar en este mazo para defendernos de alguna posible amenaza del rival, ¿no? Luego ya en el coste 2, seguimos con removal, perpetuar el ciclo, sacrificas una ficha de comida... O sea, no, sacrificas una... Bueno, realmente es rebuscar, ¿vale? Es rebuscar. Rebuscar es o sacrificar comida o exiliar 3 cartas de tu cementerio. Este mazo hace las dos cosas muy bien, porque tiene formas de tirar cartas al cementerio y tiene muchas formas de crear comidas. Entonces, esto es un instantáneo de coste 2 que destruye criatura Plainswalker. Así de sencillo, ¿vale? Puedes pagar un mana negro si no, o sea, puedes jugarlo por 3. Esta carta es bastante buena y en este mazo es donde más brilla, ¿no? También de removal de coste 2 llevamos un par de copias de Triunfo Amargo. No te importa pagar 3 vidas, como digo, el mazo puede ganar muchas vidas. Y una de las criaturas o la criatura que más partidas gana en este mazo es la Putrinvocadora de Vagis. Por 2, 1, 3, amenaza y cuando ataca hace un Drenar Vida de X igual al número de ardillas que controlas sin contarse a ella misma, ¿no? Dice de otras ardillas que controles. Así que si está ella sola en mesa, no hace Drenar Vida de nada, si no me equivoco, si lo leo mal. Efectivamente. Es una de las cartas que gana la partida, ¿no? Luego tenemos también en el coste 2 el mentor cosecha vides. Por 2 pega 3. Está bien. Crea ficha de comida al entrar, crea ficha de comida al morir. O sea, es una carta que encaja perfectamente en la estrategia. Tenemos el recolector saltipúa, acelerador de maná. Por 2 es un 2-2. Genera maná verde. O si rebuscas, genera doble maná. O sea, puede generar 2 manás. Esta criatura es muy buena. Y luego a largo plazo, si te sobra maná, giras, pagas 4 y te vas buscando ardillas, ¿no? Y las vas poniendo en tu mano. Así que está bastante bien como elemento de ventaja de cartas. Y dos copias de protectora peludita. La protectora peludita es una de esas cartas con cría, ¿no? Por 2-1-2-1. Cuando entra en juego puedes rebuscar, cosa que es bastante fácil en este mazo rebuscar, ya digo, por todas las fichas de comida, por todas las cartas que tiras al cementerio. Entonces tienes por 2 de maná un 4-3. No está mal por 2 de maná un 4-3, pero la cosa es aún mejor. Si crías, que crías por 4 de maná, por 4 de maná, pones un 4-3 en mesa y un 2-2 en mesa, ¿vale? Está bastante bien, pero tienes que rebuscar las dos veces, ¿de acuerdo? Con cada una de ellas. Y llevamos un par de copias. Tampoco es una carta de la que puedas abusar tanto. Y luego ya en el coste 3 están como, digamos, las estrellas del mazo. La primera, la gerardilla, bueno, el gerardilla venerado, que bueno, en este mazo puede ser un 4-4-5-5-6-6 arrolla. Ojo, que arrolla. Y luego siempre que entren más ardillas o comidas, es que es la fiesta de la espuma esta criatura. Va ganando contadores más 1-1. Este bicho puede ser un 8-8, un 10-10 arrolla muy fácilmente, ¿no? Y camellia. Camellia es la criatura legendaria, es como la jefa aquí de estas ardillas. Camellia la acopia semillas. Por 3, un 3-3 amenaza. No está nada mal en ese sentido. Le da amenaza a todas tus otras ardillas. Eso está genial para que sean difíciles de bloquear. Y luego, aquí viene la gracia. Puedes pagar 2 y rebuscar para poner un contador más 1-1 sobre cada ardilla que controlas. Siempre que sacrificas una ficha de comida, pones una ardilla 1-1. Entonces, si rebuscas con una ficha de comida, pones el 1-1 y luego contador más 1-1 a todo. De modo que realmente pones un 2-2. La habilidad buena es la última. Pagar 2, rebuscar. Rebuscas sacrificando ficha de comida y entonces pones ardilla más contador más 1-1 sobre todas las ardillas. Y este es el mazo, ¿no? En cuanto a las tierras no tienen mucho misterio. Las más sencillitas que nos encontramos. Y es un mazo bastante, bastante bueno. Vamos a verlo ahora en las partidas, ¿qué tal se defiende? Bueno, por cierto, que me entretengo aquí un poquito con el deckpatch comentando un poco las cartas que lleva el mazo. Y me gustaría volver a saludar a todos que habéis entrado en este ratito. Por ejemplo, Iván Ciño. Muy buenas noches. Danite, muy buenas noches. Giorgio, muchacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Raidjin, muy buenas también. Pregunta por aquí, no modeladora. ¿Alguien sabe desde dónde puedo obtener imágenes del arte de esta colección? Sí, mtgpix.com. mtgpix.com. Yo creo que es la mejor página para imágenes y para cartas en general de Madrid. Están solo en inglés, pero si solo te interesa la imagen y no te importa el idioma, pues está genial. Álvaro Várez, muy buenas, ¿qué tal? John Connington, un saludote. Giorgio, ¿has vuelto oficialmente a Twitch? Sí, oficialmente sí. Estoy aquí en Twitch, pero no es mi plataforma principal, podríamos decir. O sea, es simplemente porque como ahora Twitch permite hacer multi-stream, puedo estar emitiendo a la vez en diferentes plataformas y como es gratis emitir en Twitch, pues lo hago. Pero no, nuestra casa es otra, podríamos decir. Vale, por aquí también en el otro... No he dicho nada. Granate FM, qué buenos nombres le han puesto al traducirlas. Sí, sí, los nombres de esta colección, uff, todas tienen unos nombres larguísimos, complicadísimos, imposibles de recordar. Es que no lo voy a intentar. Normalmente ya lo intentaba. Enakoth, muy buenas. ¿Son dos contadores o uno? Es un contador. El de Camellia pone uno. Y así puse ese dos. A ver si conseguimos que Camellia funcione para que alucinéis cómo va Camellia, ¿no? Lander, muy buenas. La protetora y la ficha entran con dos contadores cada una. ¿Cómo? ¿A qué referís? ¿Qué protectora? A esta. Claro, eso he dicho. Esta sería un 4-3 y la otra sería un 3-3. Dos contadores más uno más uno cada... Claro, eso es lo que he dicho. Son dos contadores más uno más uno, 4-3 y 3-3. O dije 2-2 a la otra. Ah, puede ser que dijese 2-2 a la 1-1 si hacías el rebuscar. Puede que me equivocase, tenéis razón. Pero sí, son dos contadores. 4-3. Lo que sí que he hecho todo el rato ha sido que la protectora peludita iba a ponerse y se convirtió en un 4-3 por dos de mana. Y la otra sería un 3-3, efectivamente, con los dos contadores más uno más uno. Sí, me he equivocado, efectivamente. Sale el rival y me está empezando a dar la sensación de que todas las manos son bastante mediocres. Vale, saldremos... Yo creo que va a salir con el bruto de jengibre. Vale, rojo-negro. Voy a salir con el bruto de jengibre a ver si quiere bloquearlo. Me vendría bien que lo bloquease. Rojo-negro con ratones. En principio, la temática de los ratones sería roja-blanca, pero los ratones buenos son monorrojos. Los buenos buenos, ¿no? Y funcionan solos. Así que realmente tiene lógica que lo jueguen rojo-negro. No sé muy bien exactamente la parte negra para qué es. La parte negra serían las ratas, no los ratones. Pero bueno. Vamos a ver. Siguiente turno. Supongo que el recorretor sí que es un buen baiteo para que nos lo mate. Creído del hostilográfico al cual podemos matar. Este robo es bueno. No voy a bloquear de aumento. O sea, es decir, si él ataca con esto es porque tiene un truco y nos va a pasar por encima del mentor cosecha vides. Este robo es bueno. Este robo es bueno. Me pone un poquito otra vez de buen humor. Y si ataca simplemente no voy a bloquear. Prefiero que esto siga vivo, jugar el talento recolección y llenar la mesa de comidas. Vamos a ver. Le queda maná rojo-negro ahí disponible. Tres cartas en mano. Tenemos que matar los creídos porque si no es que te devoran. Vale. No va a atacar con el héroe de la llama del corazón. Lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque podría haberse lo puesto a este y haberle puesto el primer contador más humano porque lo iba a bloquear seguro, ¿verdad? Supongo que por eso no lo ha hecho. Bien. Hay que matar a algún bicho de estos para no perder ya la partida. Y no vamos a atacar. Vamos a dejarle hacer. Vamos a tirar el perpetual ciclo sobre uno de los creídos de los tiro grácil pero sacrificando la ficha de comida, claro. No. Sacrificando el bruto de jengibre que nos deja otra ficha de comida. Sí, sí, sí. Por eso lo estaba pensando. Hay que matar uno de los dos bichillos de estos y tenemos que robar algo que los mate. Lleamos a algunos anticriaturas pero parece que no son los suficientes. A ver, tres cartas en mano. Tres tierras. Nos quedan solamente diez vidas. Esto es solamente si se resuelve, ¿verdad? Pues fuera. Rebusquemos en la basura y para rebuscar en la basura voy a sacrificar el bruto de jengibre. Vale, está guay que esto lo haya hecho así en su fase principal siendo un instantáneo porque nos ha dado una información bastante importante. Vamos a ver que no tenga algo más de coste uno rojo o uno negro. Sí, lo tiene pero es pequeño. Además lo juega antes de atacar. Podría haber atacado con esto. Le habría bloqueado seguro. Uy, justo lo que necesitábamos. Bien, ahora la pregunta. ¿Esto es pagar tres vidas o descartar una carta? Creo que vamos a descartar una carta. Y voy a jugar además un recolector saltipúa. Esto está empezando a pintar bien. O ganar tres vidas. Creo que prefiero ganar vidas. Vamos a sacrificar ficha de comida para ganar vidas, ¿vale? Imaginad que nos mata el mentor y no tendría el bloqueador a continuación. Vamos a ganar tres vidas, le vamos a matar el creído de los triográficos y me voy a descartar un recolector saltipúa. Y a partir de aquí, si seguimos por este camino, podríamos acabar remontando esta partida y ganándola. Sí, sí, sí. Hay que descartar. Efectivamente, estoy leyéndola en el chat, sí. Los mazos monogreen siempre han sido buenos. Siempre han sido buenos mazos agresivos que la gente ha tenido muy en cuenta. Y que han sido muy competitivos monogreen agresivo. Además, recientemente incluso. Ahora tenemos que bloquear aquí. Y ver qué hace. Si no hace nada, yo no hago nada. ¿Vale? Si no hace nada, yo no hago nada. Prefiero comerme el daño e incluso sacrificar fichas de comida. Si me mata el mentor no me importa porque son dos fichas más de comida que ganamos. Los sacrifica... ¿Cuál es la otra habilidad de esto? Ah, que los dos hacen su habilidad. Ah, no. Era la habilidad de este. Vale, perdón. Pensaba que había sacrificado el agitador cacofónico. Era la habilidad del primer ratón. Pensé que había además sacrificado el agitador cacofónico. Vale, cuatro puntos de vida. Quizás tendría que haber hecho esto... Simplemente cuando él atacaba. Por si acaso tiene dos chispas en respuesta. Bueno, no puede con tres de mana. Mana actualmente en estándar... Sí, bueno, con descarga de... Bueno, pero tenemos mana suficiente. Esperamos a que se absorba la primera comida y luego ya tiramos el triunfo amargo. Venga, va, piensa. Está pensando mucho. Es una menorat que está pensando mucho, ¿no? Vale. Ahora ya sacrificamos la ficha de comida. Vale. Creo que voy a sacrificar la otra ficha de comida ahora y me guardo el triunfo amargo como sorpresa para más adelante. Tierra de turno. Tierra de turno que realmente no necesito jugar ahora. Me la puedo guardar para otras cosas. Así que vamos a jugar el recolector saltipúa para tenerlo como bloqueador y pasamos turno. Me guardo el pantano porque posiblemente me lo descarte con el triunfo amargo. Así al menos esta criatura es valiosa, ¿vale? Porque si tenemos mana suficiente la podemos utilizar para buscar más ardillas y quizás remontar esta partida, ¿vale? Cuarta tira por su parte, dos cartas en mano. No le voy a matar el creído de los tirográcils si no tira algo más. O sea, si no se hincha, no lo voy a matar. Lo que sí voy a hacer es bloquear ese agitador cacofónico. Si... no hago nada. Si me entra un daño, un daño. Un daño me vale. Y ahora sí, al final del turno sí matamos el bicho, ¿eh? Y nos empezamos a poner bastante... Las monorets se rinden. Son unos cobardes hoy. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No veía clara la victoria todavía, pero tenía pinta de que esta partida la íbamos a ganar. Le íbamos a matar ahora el creído para quitarnos el problema de encima. A ver qué robábamos, pero teníamos la posibilidad de quedarnos enderezados y buscar ardillas con el recreator saltipúa en el mazo y ponerlas en mano, que es una pasada de jugada, o jugar otra más, ¿no? Dependiendo de lo que robásemos, ¿no? La partida no estaba... no estaba... Perdida no estaba. Estaba medio remontada. Bueno, llevamos tres camellas. Quizás habría que forzar a cuatro camellas, ¿eh? Que se echan mucho en falta en no tenerlas. Veamos con esto y con esto. Vale. Tenemos los aceleradores de maná. Nada, no acaba de funcionar el mazo. De todas maneras, podríamos probar ahora la otra versión que tenía preparada, la de la víbora, y la de la víbora es que es todavía peor. Vale, ya nos empieza a escuchar un poco aquí Magigarena, ¿vale? Recolector saltipúa, con el cual voy... Es que esta criatura es demasiado buena, ¿eh? En principio no vamos a bloquear a esto, ¿eh? No bloqueamos porque es un canteo, o sea, obviamente nos la va a liar a esta. Más dos, más cero. Más el contador, más uno, más uno por ser objetivo, claro. Cuatro pega, ¿vale? De hecho, es posible que no bloqueemos demasiado en esta partida, ¿eh? ¿Llevará descarga de rayos? Si no lleva descarga de rayos, la jugada óptima sería esta. Vamos, vamos para adelante. Voy a comerme otros cuatro más, ¿vale? Puede llegar incluso... ¿Qué es esto? Más uno, más cero, y robo la carta porque es un ratón, madre mía. Podríamos plantearnos el bloquear, ¿vale? Nos pasarían tres y seis, nueve... Venga, me lo voy a comer. Lo tengo que comer, no podemos hacer nada. Tierra de turno, me gustaría que mis criaturas se muriesen para poder generar fichas de comida. Venga, jugamos otra más. Ahí le quedan trece puntos de vida. Voy a guardarme el triunfo amargo en mano, ¿vale? Con dos manas disponibles por si juega una criatura con prisa o alguna cosa peligrosa. El problema ahora mismo es que no podemos rebuscar nada. Ese es el gran problema ahora mismo. ¿Sabéis lo que necesitamos? Bloquear ahí y matar esto. Descartamos una carta, obviamente. Perdemos el vigilante del depósito óseo. Pero empezamos a llenar el cementerio de modo que podremos hacer la habilidad de camelia. Podremos empezar a rebuscar. Tendremos fichas de comida también. Y podría empezar aquí un poco nuestra remontada. Entonces, el plan sería... Activar la habilidad, yo creo, de esto. Sacrificando la ficha de comida, no. La vais a sacrificar después. Mira, lo que voy a hacer es rebuscar, ¿vale? Rebuscamos del cementerio. Una, dos, tres. Vais a ver que esto sale bien, esto sale bien. Para poner un bloqueador en... ¿Qué he hecho? Me he equivocado. Lo que quería hacer, lo tenía que haber hecho al revés. Tenía que haber sacrificado la ficha de comida, poner el 1-1 y luego el contador más uno más uno. No va a haber mucha diferencia, pero lo he hecho al revés. Lo he hecho al revés, sí. El 1-1 es para bloquear, ¿eh? Este 1-1 lo he puesto simplemente para poder bloquear. De manera que lo he hecho al revés. Tenía que sacrificar la ficha de comida para poner el meliado. Vale. Le quedan 7 vidas, ¿vale? Y nosotros pegamos de 7 y tenemos amenaza. No bloqueo. Y porque me he equivocado que lo he hecho al revés. ¿Que si no? Sí. ¿Quieres jugar esto? Sí. Quiero que se muera. Obviamente me quedo con esta. Se nos muere camelia. Poner la ficha de comida. Y ahora sí, ¿no? Entonces, rebusco. Pongo un contador. Rebusco sacrificando la ficha de comida. ¿Qué pasa? Rebusco. Paga 2. 1. 2. Vale, vale. Es que el juego me estaba diciendo como que no podía. Ponemos contadores más 1 más 1 sobre nuestras criaturas. Y además la ardilla primero, ¿vale? Ahora sí está bien hecho. Y atacamos con todo. Y salvo sorpresa mayúscula, deberíamos ganar esta partida aquí. Vale, pues la sorpresa mayúscula se queda con 1 de vida. Bueno, podemos bloquear a su 5-3 y no morirnos todavía. Se queda con 1 de vida. Tenía un frenesido en los acechabrujas. No contaba yo con esta carta. Este mazo de ardillas tiende a ganar a los mazos rojos agresivos. Este mazo de ardillas no es tan malo. No es tan malo. Le veo más pegas que ventajas. La tierra que se convirtió en criatura ya la llevaba. Pero luego al final no conseguía activarla nunca. No es ardilla ni nada. No tiene ninguna sinergia directa con el resto del mazo. Y no lo veía nada, claro. Vale, lo que decía. Si ves una montaña, en general deberías jugar la putra invocadora para hacer drena vida. Y el siguiente turno podemos hacer mentor más destrizar o algo por el estilo. De todas maneras, las 3 partidas que hemos ganado han sido contra 3 monoreds o 3 mazos rojos agresivos. Así que en principio saliendo nosotros además debería ser un emprajamiento favorable. Vale, pollito del fénix. Hacía tiempo que no lo veía. Ha dejado paso a otras criaturas más potentes, ¿no? Voladoras. Puria monstruosa también. Qué lástima no haber tenido hermana abierta ahora. Ojo, doble putra invocadora. Pues no voy a matar el pollito, salvo que él juegue algo sobre el pollito. De momento es un 2-2, no me preocupa mucho más. Quebranta códigos fugitivo, ¿de acuerdo? Al cual vamos a bloquear si ataca, lógicamente. Si no ha jugado antes de atacar será porque va a atacar con él y se lo vamos a matar con el destrizar. O sea, esto es un... Esto es un regalo, una perita en dulce, ¿no? Aquí acabamos de ganar la partida. Nos tira el choque, sí, pero bueno. Pensé que iba a tener otra furia monstruosa o algo por el estilo. O sea, no ha sido tan bestia. Podría haber sido mucho más bestia. Y mirad por fin lo que llega. Por fin lo vamos a poder jugar. Pero se va a rendir. Si es que se va a rendir ahora. Cuando ganemos aquí 6 vidas y él pierda 6 vidas, 8, se va a rendir, claro. Ahora hemos tenido la mejor salida posible que podríamos tener con este mazo. Él tiene 10 vidas, que es el mazo. Lo que os decía, es que sí va a rendir. Es que este mazo de ardillas se come a las Monorred. Pero es que se las come con patatas. Todas. Una paliza tremenda. Gracias. 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 Gracias.